con todo nuestro cariño vamos a seguirle con la música muchachos, claro que sí a nuestro amigazo de Foto Estudio Vicente siempre en los grandes eventos los muchachos de Foto Estudio Vicente al cenazo de campana les guardamos sus amigos de hoy y siempre Mariachi y Sol de Virre Caliente sí señor avanzamos con la música queremos que sigan divirtiéndose con nosotros que bailen por supuesto que se diviertan vamos avanzando un poquito a poquito con los temas muchachos salen por acá compañero algo con ritmo alegre para que bailen por supuesto con la festejada con todas esas familias que no han bailado que esperan para moverse al ritmo del mariachi recordándole compadre que vamos a estar nada más de quilos ahorita si ya después si quieren bailar pues ya no vamos a estar así que hay que aprovechar a la mariachi hoy que está aquí presente celebrando se va a acabar con las ganas compadre así que hay que aprovechar se va a acabar con el norteño claro que sí también que vienen a generar toda su energía musical compadre en cualquier momento por acá está con todos sus éxitos los amigos de Corostel Norteño hola mis paparitos de Corostel Norteño salud especiales hola mis muchachos vamos a buscar la música dice salen con toda la gente enregladora el señor Hortencia para que baile con la festejada compadre a toda la gente de la cocina que se ve que está bien rico sus platillos delicioso compadre ahora les pues muchachos vamos a avanzar con esto que suena dice ¡Gracias! 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 ahora de vez sale ya comieron que vieron ya se van vamos a pasar la música que tenemos por acá presente compadre de arrito al tercer ahora después sale como era más avanzada el bonito para la pared es más viejito pero muy bonito me gusta cantarle al viento porque vuelvo a mis sanitarés y digo lo que yo siento por corridos los inocaré aquí de parque 10 a la perra de las flores no hay cerro que se me empillé ni todo que se me aporé ¡Hoy lo vas a contar! en mi caballo retinido, perdido de mi lego y traigo pistola al cínico y con ella doy por seco a placer a la montaña a venir a ver las flores a ver a una rosa uraña que se la flore de mis amores hoy no va ¡Ay bonita! 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 ¡Escuchan la música compadre! ¡Viva Acapulco! ¡Y viva Acapulco! ¡Esa! ¡Puro guerrero verdad Dios que sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay bonita! 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 De aquella casita, tan blanca y morida, lo triste que está Y los boteros están sin ganador La laguna se secó, ¡ay! ¡Ya, ya, ya! La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Me prestas tus ojos fuera, los llevo el alma En mi ventanidad Los despobos de aquella casita, tan blanca y morida, lo triste que está ¡Eso! A toda la gente de Acapulco, guerrero que por acá nos acompaña, por supuesto Saludamos con cariño Saludamos con cariño